no era antonio noriega de panamá peor peor porque inmediatamente ahora un juez federal en puerto rico venga a césar el abusador le diga bueno el padrino mío era el presidente de la república dominicana danilo medina miren mi prueba aquí que yo tengo que yo le daba el dinero en efectivo miren las llamadas porque yo estoy seguro que hubieron hasta llamadas grabadas porque ya después que tú les recibe a un narcotraficante la primera partida la segunda la tercera la cuarta la vía y las cosas ya tú vas de confianza ya tú ya tú no te vas a poner mocatel a decir a este me trae un lapicero con un micrófono oculto o trae una cámara y una vaina no se sabe se sale el abusador tiene toda esa vaina porque esta gente esta gente deja que el negro de la vea se tire ni lo que si el negro de la vea se tira esta noche hay problemas que en república dominicana si usted va al aeropuerto internacional de las américas y a mano derecha hay dos meses usted ve el negro de la vea busque que se van a llevar unos cuantos grandes danilo no lo sabe a nadie y ahora veremos un ejemplo no es lo mismo con no es lo mismo con guitarra que que con un violín que tú esté hablando no que se meten preso a danilo que se va a tirar el pelé de a la calle pero el chalatanes de la mierda porque ustedes son unos chalatanes pero no se tiren ustedes para defender la patria de esta idealización masiva que hay en la república dominicana y usted entonces a ustedes si le interesa un ladronazo como danilo medina